¿Está usted entretenido allí? Bienvenido, buenos días. Escuchándolos, escuchándolos, amigos, escuchándolos. Oígame, Juan Macay fue, por así decirlo, dentro del grupo de oradores de ayer de Panamá Posible, fue quien cerró la etapa de los oradores para luego darle paso al candidato Torrijos. Y la pregunta aquí es muy simple, en estos breves minutos es, ¿cuál es la razón de ser de este grupo que ayer, en los que nos siguen a nosotros en cuanto a la transmisión, pudieron escuchar? ¿Cuál es la razón de ser de este grupo Panamá Posible? Buenos días a todos, amigos de Panamá en directo. Panamá Posible es producto de esas visitas que hace el candidato y que hemos hecho varios de nosotros a diferentes comunidades. Escuchamos y se repiten muchas veces las mismas quejas. Agua, electricidad, COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente como yo, que nunca ha estado inscrita en un partido político, lo cual le ha llamado la atención a todo el mundo porque mucha gente cree que yo era de algún partido político. Nunca ha estado activo en un partido político. Y mucha gente como yo, que venimos de sociedad civil, nos pusimos a conversar y dijimos, mira, tenemos que hacer algo por el país. Y algo por el país quiere decir, vamos a meternos al ruedo. Y a lo mejor no con una mantita roja, sino vamos a meternos al ruedo, por lo menos con banderilla. Para llamar la atención y decir, nosotros queremos participar, queremos aportar. Entonces, Panamá Posible es producto de eso, producto de escuchar y que nos gustaría servir de puente. O estamos sirviendo de puente ya entre un candidato y la sociedad civil. Y por eso es que la sociedad civil, que está en Panamá Posible, hay médicos, como vieron ayer, había médicos, había enfermeras, había indígenas, había jóvenes, habían influenciadores, había empresarios, habían personas que ocuparon cargos públicos, ex magistrados de la corte, un ex defensor del pueblo. O sea, había gente con experiencia y gente muy nueva. Llamó la atención ayer, por ejemplo, la muchacha Emi, la India Kuna, que se expresó como si hubiera estado, fuera una campaña política de hace 25 años, y es una muchacha relativamente joven. Manuel Grimaldo, hijo de un panameñista tradicional, y se expresa como un joven, es un joven empresario, que dice que yo tengo una hija de cuatro meses y esa es la razón por la que yo entro a Panamá Posible. La India Kuna dice, yo quiero mejor salud y mejor educación en mis comarcas. ¿De dónde es ella? Pues Laguna Yala. Y así sucesivamente, cada uno de nosotros entra o nos acercamos por una razón en especial. Pero señor Macay, yo le quería preguntar, ¿qué cosa les convenció a ustedes de la figura de Martín Torrijos? ¿Qué cosa tan grande hizo él durante su gestión? Que de repente, bueno, este señor sí puede hacerlo bien, porque en el gobierno de Martín Torrijos también hubo escándalo. El escándalo Semi, el tema del Yeti Lenglicol, los pocos que puedo recordar ahorita. O sea, ¿qué hace la diferencia? El escándalo Semi en la época de Mireia Moscoso. Eso iba a decir, no fue de Martín Torrijos. ¿El cuando los duró dólares? Perdón, cuando los... No, el Semi corresponde al Quinquenio de Mireia Moscoso. Mireia Moscoso. ¿Y cómo quedó Martín en ese? Pues, ay, de nuevo, ¿no? Sí, sí, vamos a caer. Bueno, el tema es que sí, olvidemos lo del Semi, pero sí hubo también escándalos como han habido en todos los gobiernos. O sea, ¿qué les hizo a ustedes convencerse de que Martín es la persona? Bueno, fue en el Quinquenio de Martín, de la presidencia de Martín Torrijos, pero irónicamente, el quien dirigía la institución de salud era Camilo Alein. Quizás a lo mejor la pregunta debe ser orientada hacia él. ¿Por qué nosotros, por qué nosotros, y por qué Martín Torrijos? Hombre, ampliación de la... La construcción de la primera cinta costera. La ampliación del canal. Podemos ir a Colón en 45 o 50 minutos, cosa que antes no se podía hacer. La empresa CEM, la ley que crean las empresas CEM, se establece durante el quinquenio Martín Torrijos. Hay miles de trabajos hoy gracias a la ley de CEM. Panamá Pacífico, la ley se aprueba en el 2004, unos meses antes de que salga Mireia Moscoso de la presidencia, pero se implementa y se firman los contratos en el año 2007, en la mitad del gobierno de Martín Torrijos. La inclusión, el desarrollo, lo que hizo la primera dama en temas de inclusión es inédito. Había sido inédito en Panamá, al punto de que las Naciones Unidas la llama para que ella se convierta en embajadora, por así decirlo, del tema de inclusión a nivel mundial. Hombre, tenemos muchas cosas. La ley de transparencia se aprueba por una instancia del famoso pacto Meta, en la que el partido, el Ruega Rosemena, que después fue su vicepresidente, era presidente de la Asamblea, y la impulsa el PRD con el Partido Demócrata Cristiano. Se aprueba la ley, y recuerden que hay un, por decreto, la presidenta Moscoso cercena a la ley de transparencia, y no es hasta cuando entra Martín Torrijos que realmente se implementa la ley de transparencia como la que queremos la gente de la sociedad civil, por la que estábamos peleando en la calle hace poco. Hay unas cosas que son los elementos que nosotros vemos, como que él sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer, y, como dije yo en mi discurso, necesitamos un presidente que lo haga desde el día uno. No podemos esperar dos años a que alguien aprenda a ser presidente. Perdón, Leonardo. Sí, la pregunta que le quiero hacer va dirigida, más que nada, a cuando se crearon estos movimientos, no en lo que devinieron, ¿no? Pero hay personas que ven la creación del movimiento Panamá posible y se preguntan cuál es la principal diferencia de que, por ejemplo, en el año 2014, en el 2013, para elecciones de 2014, se creó Movín, por ejemplo, o luego, en ese año también se creó el voto útil. ¿Cuál es la principal diferencia en la concepción del movimiento entre lo que es hoy Panamá posible y lo que fue, en sus inicios, estos dos ejemplos? Bueno, Movín, yo lo veo como un movimiento político, ¿no? De hecho, respaldan candidaturas abiertamente a nivel de... o promueven, no más respaldan, ellos promueven candidaturas. Nosotros no estamos postulando a nadie ni estamos financiando a ningún candidato. Nosotros nos estamos apoyando y, hombre, si ustedes se fijan, hubo coincidencias entre lo que yo dije y lo que dijo Martín en temas de electricidad y en temas de agua. Nosotros coincidimos el viernes pasado en Veracruz y la principal queja de la gente de Veracruz era el agua. El sábado coincidimos en Chorrera y en Chorrera te decían temas como que ¿para qué queremos un COIF que abra a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana si las madres de Chorrera tienen que salir a las 4 y media, 5 de la mañana de Chorrera? ¿A dónde van a dejar a los hijos? Y cuando regresan... No, sí, eso es una realidad. O sea... Oiga, Juan Macay, mire lo que me escribe aquí un oyente. Dice, no me gusta la defensa de Juan. Por obras, Martinelli gana, entonces. Debe ser por capacidad. Hombre, depende de lo que quieran. No sé si el canal de Panamá no es lo suficiente como para ser comparado como con cualquier otra. Ahora, ojo, yo no solamente hablé de obras. Yo hablé de la ley de transparencia, va a poner una cosa. Hablé de la inclusión y de la promoción de la educación y por la educación. Cuando se cierran las escuelas ranchos y se empiezan a abrir las escuelas y hay una serie de cosas que no son obras. Pero en educación fue casi un quinquenio perdido. De hecho, hubo, creo, 4 o 5 ministros de educación en el gobierno de Martín Torrijos. Yo le preguntaría a esa persona que preguntó ¿Cuánto nos costaron las obras de Martinelli? Esa es la pregunta que yo le haría. Y si no se hubieran podido construir más escuelas y más hospitales. Y ese oncológico, el tema de lo que estaba hablando Flor y Edwin hace un ratito, a lo mejor se hubiera podido tener los recursos para hacerlo. Pero no se tuvieron. Yo creo que hay que reformar la educación. Esa es mi opinión muy personal. Y hay cosas que nosotros estamos sugiriendo, que vamos a sugerir. Y la idea es que parte de las cosas que nosotros hemos estado escuchando se incluyan en el plan de gobierno. Y si no en el plan de gobierno, en el plan en el que eventualmente se va a ejecutar. Para nosotros, el COIF abra a las 6 de la mañana no es importante. Pero para esas madres a las cuales yo me refería, sí lo es. Gente que tiene que esperar a que el agua les llegue una vez por una hora o dos horas al día. Para la mayoría de los que vivimos en las áreas céntricas de la ciudad capital, no es un problema. Para esas personas, sí lo es. El transporte público es un problema para mucha gente. Para muchos no lo es. Entonces, por eso es que nosotros tenemos gente de todos lados. Ojo. Y si hay alguien de un partido político que quiere venir, no se le va a cerrar la puerta. Los disidentes famosos. Nosotros creemos que antes de ser parte de un partido político, todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Ahora, pero hay una duda que surge sobre quienes ven a la figura de Martín Torrijos como ya. O sea, ya él tuvo su oportunidad. Y si bien es cierto que usted destaca una serie de puntos que él cumplió en su gobierno, también se pueden destacar otra serie de puntos que no cumplió. Bueno, entonces, la consulta es que usted cómo convence a aquella persona que dice, pues ya, ya usted gobernó, ya vimos lo que hizo y listo. ¿Cómo lo convenzo? Sí, por supuesto, porque ese argumento puede ser. Ya usted tuvo la oportunidad de gobernar. Y usted, durante ese quinquenio, hizo esto bien, esto mal. Se acabó. La idea es que se puedan hacer las cosas que se hicieron bien y se puedan seguir haciendo y se puedan hacer mejor. La idea es que Panamá vuelva a recobrar esa vigencia a nivel internacional que hemos perdido. Desde que Martín Torrijos salió, nosotros hemos perdido toda nuestra presencia internacional. Eso sí lo tuvimos también, no lo mencioné hace un rato. La idea es que nosotros podamos mejorar el tema de la educación. Cosa que, como bien dice Flor, quizás fue una de las tareas faltantes que no se pudieron realizar como... Primordiales. Y para eso es que estamos nosotros allí. ¿Cómo yo voy a convencer? Mira, hay una realidad. Y esto que lo voy a decir es irónico. El Tim Martín era la gente entre 18 y 35, 38 años. Hace 20 años. Esa gente hoy tiene entre 38 y 50 y pico, 60 años. ¿Ok? La gente que tiene entre 18, que van a votar por primera vez y, no sé, 27, 28 años. No conocieron a Arnulfo Arias, ni saben quién es Omar Torrijos, ni saben quién es Martinelli, ni saben quién es Martín Torrijos. Para ellos son figuras nuevas. Algunos han escuchado. Lastimosamente, mi generación no le enseñó a sus hijos quiénes eran. Entonces, Gonzalo, en parte la pregunta se responde. Para muchos, el 28, creo, por ciento de la población es un candidato nuevo. Es un candidato totalmente nuevo. Para otros, es el candidato porque ellos votaron, con cuarenta y pico por ciento, ganó en aquel entonces. Ese Tim Martín y ese Independientes con Martín, lo más probable es que vuelvan a votar con Martín porque sentimos que no votamos nuestro voto. Y la gente que quizás más sale a votar, que son entre 45 y 65 años. Esa es la gente que sí conocieron a todos los exteriores y van a tener que decidir qué es lo que prefieren para el país. Y como yo dije anoche, puedes escoger entre personas que abusaron de esa confianza que se les dio en su momento o personas que van a tener que esperar dos años para poder convertirse en buenos presidentes porque van a tener que aprender a ser presidente. O una persona que ya tiene la experiencia, que reconoce los errores que se pueden haber cometido y que sabe cómo enmendarlos. Oiga, ayer aquí el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Ricardo Torres, dijo que su hermano Freddy Torres apoya a Martín Torrijos. Está apoyando a Martín Torrijos, que él no sabe si se va a candidatizar, pero que está apoyando a Martín Torrijos y él apoya a Gaby Carrizo. Y la preocupación de quizás alguna gente que no es PRD y que el discurso de Martín Torrijos les está convenciendo, la preocupación de ellos es que va a pasar lo que pasa siempre con los PRD, ellos se protegen entre ellos. El señor Freddy Torres está apoyando a Martín, el señor Ricardo Torres está apoyando a Gaby Carrizo. Si no gana uno, gana el otro, pensando como PRD y donde y con el que gane van a quedar bien. O sea, es lo que le preocupa un poco quizás a parte de la gente que a la que está convenciendo Martín con su discurso. A ustedes eso no les hace un poquito de ruido que eso mismo que piensa la gente va a ocurrir. Yo creo que la gente ve y escucha y métanse donde se metan. El comentario que Gaby no arranca y no termina de arrancar es público. En las encuestas lo aparecen, excepto en la de ellos, todas las demás lo sitúan en un lugar. Ahora, sobre si Martín es PRD, él no lo ha negado, él no ha renunciado. De hecho, como dijeron ayer, como él mismo dijo ayer, me iban a votar, me lanzaron con votarme. Y él dijo, aquí estoy, aquí está Martín Torrijos, dijeron que no me iba a candidatizar, me candidaticé. Me dijeron que no iba a poder lograr, lo hice y aquí estoy. Y el 5 de mayo, aquí está Martín Torrijos de Pino. Y yo creo que él fue bastante claro. Él no va a gobernar, él no va a hacer alianza, ya eso les puedo adelantar, él no va a hacer alianza con nadie. Ni va a, y haría la pregunta al revés. ¿Por qué tiene Martín que ir a buscar el PRD? Si él va a ganar las elecciones el 5 de mayo sin el PRD, ¿para qué necesita el PRD? En todo caso, se tienen que trabajar las alianzas en la asamblea. Y eso es lo que tenemos que trabajar, todos los panameños. Tenemos que trabajar en elegir a los mejores para que vayan a la asamblea. Yo siempre he dicho, no, no, siempre, tengo dos años de estar diciendo que el tema no es quién va a ser presidente, sino a quiénes elegimos en las diputaciones. Y digo algo que les va a sonar raro. Necesitamos 24 diputados buenos. Eso no quiere decir que tienen que ser independientes o de partidos nuevos. 24 diputados buenos. ¿Y por qué 24? Porque es un tercio más uno. Eso quiere decir que si mientras 24 se mantengan como un bloque, nadie puede juzgar, amenazar con juzgar al presidente y que no van a tener presencia en comisiones ni nada por el estilo. Entonces necesitamos 24 diputados buenos. Y yo les voy a hacer la pregunta a esas personas que tienen duda. Ustedes me van a decir a mí que Martín Torrijos no tiene más cancha para negociar y para tratar de conseguir unas alianzas dentro de la asamblea como se hace en el resto del mundo, que lo que van a tener otros candidatos. Esa es la pregunta que tengo. Juan, yo quisiera preguntarle desde su punto de vista y tomando en cuenta que hasta el momento no se ha anunciado, aunque el expresidente ha adelantado los aspectos que buscaría sobre estos candidatos. Con nombre y apellido, si nos puede dar. ¿Quién debería ser el vicepresidente o vicepresidenta de Martín Torrijos y quién debería ser el alcalde o alcaldesa al que Martín Torrijos apoye o nombre? Hombre, yo no sé. Les soy bien sincero. Han hablado, he escuchado varios nombres, pero yo no estoy en ese nivel del manejo de la campaña. Eso lo maneja la comisión política y la jefa de campaña, la doctora Rosario Turner. Sí he visto mensajes como que, por ejemplo, que la doctora debería ser la candidata a la vicepresidenta. En las redes circuló esta semana que iba a ser Alberto Alemán Zubieta. También hubo de que estaban negociándose un pacto con un candidato de otro partido. Pero yo no veo, sí les puedo comentar de que no hay alianzas con otro partido. O sea, que el candidato o la candidata que se vaya a elegir para vicepresidente o vicepresidenta va a venir de afuera de los partidos que están postulados hoy. Recuerden que quien va, la estructura de las candidaturas se tiene que montar sobre el Partido Popular y es el Partido Popular quienes esta semana han estado trabajando en las candidaturas, en las postulaciones que ellos van a realizar. A lo mejor la otra semana podré tener más información, pero en este momento no la tengo. Y en la alcaldía de Panamá, Martín Torrijos, ¿debería postular a alguien o debe hacer alianza con alguien más? Hombre, a mí me gustaría... Y esto es una pregunta que no puedo responder como Panamá posible. Tendría que responderla como Juan Macay. A mí me gustaría que la alcaldía de Panamá fuera una persona que vaya a rastrar votos y que vaya a salir. Ojalá Martín Torrijos, el candidato o la candidata que postule, así lo pueda conseguir. Ayer conocí a una candidata del PP que estaba ya presente anoche, no la conocía. Y sé que hay un par más de candidatos que se han acercado al PP para ser postulados. Si va a haber alianza en la alcaldía de Panamá, no lo sé. Pero ojalá tengamos un o una candidata fuerte. Porque no nos llamemos engaños, la ciudad capital sigue siendo el pueblo de votación más grande y los votos se consiguen allá abajo, en los circuitos electorales, en los corregimientos, que es donde salen los votos para la alcaldía. Bueno, entonces esto sigue tomando forma, esto va comenzando, todavía no se puede hacer campaña, pero Martín Torrijos una vez más aplica la receta de articular movimientos de personas no inscritas en partido. Que efectivamente, como dice Macay, son independientes de que no son miembros de partido. Pero eso no significa que no hayan votado, no hayan sido funcionarios en el pasado. De hecho, Juan Macay, en la campaña de Martín Torrijos, fue beligerante y fue funcionario durante la gestión de Torrijos, pero no es miembro de partido alguno. Así que de eso hay, y hay buena cantidad, todavía hay una buena cantidad de panameños no inscritos en partido. Sin embargo, eso no significa que no puedan acariciar un proyecto político. De eso se trata. Don Juan Macay, muchas gracias. Gracias a ustedes por dar la oportunidad a los ciudadanos, para terminar con el punto que mencionó Ewey, porque somos ciudadanos antes de ser políticos, y a Panamá posible. De verdad que les agradezco mucho esta oportunidad. A todos, mis amigos.